Muy buenos días al presidente de la Diputación, anfitrión de esta feria. También un saludo muy cariñoso y cordial al alcalde de la ciudad de Salamanca, a la consejera de Agricultura y a todo el equipo de la consejería que aquí está. También quiero saludar a todos los que desde distintas entidades locales de Salamanca y de fuera de Castilla y León aquí han venido y en su nombre al presidente de la Diputación de Ávila que nos acompaña y representa también a otras diputaciones provinciales. El resto de autoridades de otras administraciones autonómicas como el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, representantes del sector agropecuario, empresarios, representantes institucionales, señoras y señores, una vez más enhorabuena a la Diputación Provincial de Salamanca. Querido Javier, la verdad es que es un éxito promover y organizar este gran certamen agroganadero que es Salamac como lo organizáis vosotros. Yo desde luego estoy encantado una vez más de inaugurar de nuevo esta feria en la que Salamanca, y no solo Salamanca, también Castilla y León y otras partes de España y de Europa, ejercen de lo que son un gran bastión agropecuario en España y en Europa. Este es el mejor escenario para destacar el carácter estratégico de nuestra agricultura y nuestra ganadería, como muy bien has hecho tú, un sector y unas personas de las que me siento especialmente orgulloso. ¿Por qué? Porque generáis oportunidades, también riqueza y empleo. Sois desde luego el motor de la vida en el medio rural y garantizáis la producción y el abastecimiento de alimentos que necesitamos todos los españoles. Los alimentos de Castilla y León son sinónimo de calidad. Somos líderes en el sector del vacuno de carne, en ovino, en ibérico, en cereales, en patatas, en azúcar, en lúpulo y en otras muchas explotaciones y producciones como los vinos de calidad, por ejemplo. Y eso se refleja en las exportaciones agroalimentarias, que en el último lustro se han incrementado un 45%, ocho puntos más que la media de España, hasta alcanzar la cifra récord de 3.369 millones de euros en el año 2023. Es un éxito conseguido por todos, a pesar de las muchas y variadas dificultades y las circunstancias que han sido muy duras en los últimos años, en las que mi Gobierno siempre ha estado ahí. Cuando las cosas se ponen difíciles, la Junta de Castilla y León responde. Somos la Administración de referencia para agricultores y ganaderos. Nuestra defensa ante los olvidos y los maltratos del Gobierno central ha sido férrea. Y yo he dado la cara aquí, por vosotros, los agricultores y los ganaderos, ante el ministro de Agricultura. Algunos no estaban presentes para oírme el año pasado defender al sector y a Castilla y León. Otros han preferido abandonar sus compromisos, mirar hacia otro lado y olvidarse de la agricultura y de la ganadería. Pero en el Gobierno de Castilla y León siempre arrimamos el hombro. Estamos al lado del campo y de sus profesionales. Porque nuestra misión es ser útiles y eficaces para que las personas de esta tierra tengan un futuro. Y, por supuesto, me estoy refiriendo especialmente, en un día como hoy, a los profesionales de la agricultura y de la ganadería. Es el Gobierno de Castilla y León el que ha aportado ayudas para la enfermedad hemorrágica epizótica que tanto preocupa a los ganaderos, muy especialmente de Salamanca, ante la pasividad del ministerio. Ya anuncio que también habrá ayudas a las explotaciones afectadas por esta enfermedad durante el año 2024 que serán concedidas de acuerdo con el protocolo establecido. Además, vamos a destinar 10 millones complementarios este mismo año para las explotaciones del 2023 que no pudieron acogerse a estas ayudas. Estas cuantías superan ampliamente las anunciadas por el Ministerio para toda España, ayudas que aún seguimos esperando. Y reclamamos del propio ministerio que cumpla su compromiso con el plan de lo vino. Si no lo hace, la Junta de Castilla y León dará un paso al frente y pondremos medidas en Castilla y León con plena participación del sector para activarlos y ayudarles a superar las dificultades. En el Gobierno de Castilla y León hemos bonificado el 95% de las tasas veterinarias y estamos facilitando y reforzando el saneamiento ganadero en dos vías. Una, con los veterinarios de la Junta y la empresa de saneamiento, que, por cierto, finaliza contrato en noviembre y buscaremos las mejores opciones tanto de garantía como de calidad. Y dos, para algunas actuaciones de saneamiento, si lo prefieren los ganaderos, hemos abierto la puerta a los veterinarios de explotación, siempre bajo la supervisión de la Junta de Castilla y León. Me comprometí a ello en mayo, aquí en la provincia de Salamanca, en el municipio de Peralejos. Se abrió el plazo de solicitudes en julio y a lo largo de este mes de septiembre empezarán a otorgarse las habilitaciones. Cumplimos con lo prometido. La consejera se va a reunir con el Consejo Regional Agrario para informar de este régimen de funcionamiento a los veterinarios en los próximos días. Junto a estas cuestiones que tanto os preocupan, nuestro compromiso con la agricultura y la ganadería es total. Voy a dar simplemente algunos datos. Este año destinamos el 11% del presupuesto, más de 1.500 millones de euros. Hemos hecho la mayor aportación de ayudas por la sequía de todas las comunidades autónomas, más de 145 millones de fondos propios, en contraste con el olvido del ministerio. Tenemos una postura común sobre la PAC con las organizaciones profesionales agrarias para defender nuestro campo. También exigimos que la nueva PAC se ajusta, que priorice la agricultura profesional, que sea competitiva y que esté adaptada a las circunstancias de nuestro territorio. Queremos producir en igualdad, también hacerlo con precios adecuados y, además, hacerlo sin competencia desleal. En el Gobierno de Castilla y León también estamos orgullosos de ser los más ágiles en gestionar los fondos de la política agraria común. Nuestro compromiso es anticipar el 70% de las ayudas del primer pilar antes del 16 de octubre y el 90% antes de finalizar el año. En ambos casos, es el máximo permitido. También tengo que insistir en que nos preocupan los pactos de los partidos que gobiernan en España que hablan de limitar el regadío. Hay 50.000 hectáreas en Castilla y León pendientes de asignación presupuestaria por el Gobierno central. Necesitamos que el ministerio secunde el esfuerzo que hacemos desde Castilla y León. Tenemos en curso trabajos de extensión o de modernización de regadíos de más de 24.400 hectáreas, de eficiencia energética en 80.000 hectáreas, de concentración parcelaria en 60.000 hectáreas. Estamos aumentando con fuerza el presupuesto para los seguros agrarios y esa es una línea en la que tenemos que trabajar en los próximos meses y en los próximos años. Hoy hemos enviado al Consejo Económico y Social el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que prevé nuevas bajadas de impuestos que llegarán con los presupuestos de la comunidad para el año 2025. Además de una bajada del IRPF y otras bajadas, vamos a ampliar la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones por la transmisión de explotaciones agrarias hasta familiares en cuarto grado y también los empleados que hayan trabajado en ellas como mínimo tres años. Hemos dispuesto nuevos apoyos para que las cooperativas agrarias no solo ganen fuerza sino también ganen dimensión. Estamos ampliando las ayudas para la creación de nuevos cebaderos, la gran mayoría de ellos en esta provincia, aumentándolos hasta el 50% de la inversión realizada. Este año vamos a invertir 67 millones y medio de euros para la incorporación de jóvenes a las explotaciones agrarias y la modernización de las explotaciones. Se van a resolver en los próximos días. Hemos resuelto también las mejores ayudas de la historia en la industria agroalimentaria y hasta el 30 de septiembre tenemos abierta una convocatoria de 70 millones de euros que animo a todo el mundo a que se aprovechen al máximo. Estamos incorporando las mejores tecnologías tanto en el campo como en la industria de transformación y reforzando nuestras figuras de calidad. Y en Castilla y León vamos a seguir aportando soluciones al campo de la mano de las organizaciones agrarias de Urcacil de todo el sector y vamos a seguir apoyando esa imagen de calidad en la industria agroalimentaria y sobre todo seguir potenciando algo que nos parece fundamental la calidad de nuestros productos. En esta edición de Salamac estrenamos la escuela Tierra de Sabor que llevará esa buena imagen de nuestros productos de calidad a las familias a las niñas y niños de toda Castilla y León y de toda España. La verdad es que el campo es una de las señas de identidad más auténticas y valiosas de Castilla y León. Lo será siempre y vamos a luchar para que siga siendo así. Una seña de identidad que sale reforzada año tras año en esta magnífica feria referente en todo el sur de Europa que se llama y que es Salamac. Querido Javier, enhorabuena por todo el trabajo que tú y tu equipo el diputado Santi todas las personas que trabajan en la Diputación Provincial y en todos los rincones para que esto sea un éxito. Enhorabuena una vez más a la Diputación Provincial de Salamanca y que tengáis todo el éxito que merece el esfuerzo y la dedicación y entrega diaria que realizan nuestros agricultores y ganaderos. Muchas gracias. 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 Gracias.